Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El momento del barrio Alvarado festeja este domingo 23 su aniversario. Su presidenta Ana Córdoba nos comenta sobre los festejos programados. En el mes de octubre celebramos los aniversarios de inauguración de la Plaza Alvarado y de creación de la comisión, 22 y 27 años respectivamente, y los celebramos el domingo 23 con una jornada a partir de las 10 de la mañana. Bueno, principalmente la participación de los escultores Adriana Pantanali y Luis Monfort que van a venir a hacer nuevas esculturas para la esquina de Hipólito Yrigoyen y Necochea. Va a constar de dos bancos con esculturas de animales y el cartel con el nombre de la plaza donde va a figurar también el nombre de la fecha de la inauguración de la plaza. Ellos trabajaron los troncos que están en esa esquina y también los autores de la escultura del indio y del gaucho que son los que están actualmente. La idea es que ellos van a estar tallando en vivo para finalizar los trabajos y que ya queden colocados en ese día y a las 11 y media de la mañana aproximadamente van a dar un taller sobre tallado y el uso de herramientas. Esto, todas las personas que estén interesadas en participar se pueden acercar esa misma mañana con un poco de anticipación como para que nosotros los registremos y van a poder participar y actuar con los escultores. Y, por supuesto, toda la gente que quiera ir a observar y ver cómo es el trabajo, por supuesto que están todos invitados. La tribuna ya ha sido limpiada y pintada y la idea es hacer también un mural sobre el sector de los escalones. En eso están trabajando pintores locales y que también van a estar haciendo su tarea ese domingo. No sé si van a poder finalizarlo para esa fecha pero por lo menos va a estar presentado lo que se va a trabajar. La idea es que vamos a estar toda la jornada así que al mediodía va a haber servicio de cantina para toda la gente que esté trabajando y, por supuesto, para todos los vecinos y comunidad que se quieran acercar. Y a partir de las 14 vamos a tener entretenimiento para los chicos. A las 15 aproximadamente, una actividad que tiene que ver con que en el mes de octubre se celebra todo lo que es prevención por el cáncer de mama. Así que vamos a tener una actividad consuelta de globos y plantado de un olivo. Todo por colaboración que tenemos de vecinos. Y, bueno, seguramente va a haber alguna actividad así, tipo de danza y demás, con participación de gente local. Y, bueno, a partir de las 16 todo lo que son música, bandas locales y vamos a cerrar con el grupo Proyecto Banda que a su vez va a estar todo el día porque nos van a estar pasando música todo el tiempo y van a cerrar ellos con su actuación. Por supuesto, una invitación a todos los vecinos y a toda la comunidad que se acerque. La idea es estar todo el día en la plaza así que, bueno, con distintas actividades en distintos horarios así que los invitamos a todos. Y, por supuesto, el agradecimiento al municipio que nos está haciendo la colaboración desde Cultura, desde Obras, desde Ustedes de Prensa. Así que, bueno, un agradecimiento para todos. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Las obras de Maipú están en marcha. Se están haciendo tareas de bacheos y reparaciones en diversos puntos de la planta urbana de la ciudad. Nuestras calles están quedando más lindas y transitables. La repavimentación también se está realizando en varios cruces de calles teniendo en cuenta la importancia de las intersecciones. Estos son puntos neurálgicos en materia de seguridad vial. Además, seguimos haciendo calles nuevas de hormigón con recursos propios y personal municipal. Maipú está cada día mejor. Ingresá en maipú.gba.gov.ar y conoce todo lo que está en marcha en tu ciudad. ¡Vivamos Maipú juntos! Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días. El Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Producción de la Nación presentaron un conjunto de herramientas que impulsan el crecimiento económico en toda la provincia con el objetivo de sumar a los secretarios de producción como socios estratégicos para la difusión de esas herramientas y para la resolución de problemas y trámites. En este marco, el subsecretario de la Producción, Jorge Cerecida junto a comerciantes y productores locales participaron en la ciudad de Mar del Plata de un evento al que además asistieron los Ministros de Producción Provincial y Nacional y representantes de 27 distritos de la quinta sección. El jueves y viernes de la semana pasada se realizó una reunión en Mar del Plata con todos los secretarios de producción de la quinta sección que son 27 partidos con los Ministros de Nación y Provincia de Producción con los de trabajo de Nación y Provincia y con los representantes de agroindustria de Nación y Provincia. Bueno, consistió el jueves primero una reunión cerrada directa de trabajo, tuve una mesa de trabajo con los Ministros explicando las problemáticas locales de la quinta sección y coordinando y explicando todos los planes que tiene a nivel de Nación y Provincia para poder ser nosotros el vocero de explicar a nivel local de todas las legislaciones y programas que tienen estos ministerios. Bueno, en sí, lo único que hice hincapié referente a los Ministros de parte del local de que todas las comunidades chicas de 15.000 habitantes para abajo que son la mayoría de la zona de la quinta sección es complicado trabajar sobre programas en el cual nos junta con Mar del Plata, Tandil o Valcarce ya que estas comunidades por su desarrollo económico y su nivel de población generalmente tienen problemáticas totalmente diferenciales a las que son estas comunidades agroganaderas del interior y cuesta competir con ellos en presentación de proyectos e inclusive no están orientados los programas bien ya prefabricados de La Plata o estas comunidades grandes y se nos hace complicado nosotros ejecutar nuestra problemática. Bueno, fue apoyado y aceptado casi todo el grupo de la Legión Quinta y bueno, se quedó en seguir trabajando en esa problemática. Bueno, de otra parte también se hicieron toda la difusión de lo que es la ley PYME y de que se terminó de reglamentar ese jueves justo bueno, entonces ahí decidimos también después de informarnos de todo lo que tiene los beneficios de la ley PYME en hacer una reunión para el día 26 miércoles 26 a las 20 horas en el Consejo Delibrante donde se van a tratar este tipo de beneficios que vemos que la gente no se acerca y no lo ejecuta calculemos que la importancia es que la primera ley que se baja impuestos en el país ya por sí solo es una noticia grande y tiene muchos beneficios que las PYME que son generalmente las micro PYME que existen a nivel de estos pueblos que la pueden llevar a cabo como son reducción de impuestos acreditación de débitos de otros impuestos a cargo de ganancia o otra actitud líneas crediticias apoyo en capacitación o sea, bueno todo un paquete que esa reunión del miércoles 26 la vamos a transmitir también bueno, se terminó de hacer todo el tipo de programación y el viernes fue más hambre esa reunión todos los ministros y toda la gente de cada departamento estuvo también con nosotros y con los PYME que se acercaron a nosotros nos pidieron que acerquemos tres PYME local y ellos mismos también invitaron a las cámaras de la región que asistió a Maipú también con la Cámara de Comercio para asistir a distintas mesas y interesarse de la política a futuro desde acá llevamos un representante de lo que es servicio de comida y alojamiento o sea, hospedaje llevamos parte de la agropecuaria y llevamos alguna PYME que hacía balanceados y productos de valor agregado de la parte agrícola bueno, también en ese desarrollo fue muy amplio muy intenso y se sacaron muchas conclusiones positivas y se trajo mucho material para seguir trabajando en pos de la productividad y con ese objetivo final que es la pobreza cero que es el objetivo que se nos pidió que trabajemos todos hacia ese objetivo final en el cual hay que apoyar al que produce apoyar al que genera trabajo y como todos sabemos el 98% de las empresas del país pertenecen a las PYME son 9.800.000 empresas también se genera el 70% de trabajo en blanco son ellas las encargadas de producir la mayor cantidad de trabajo en blanco en el país por lo cual todo este tipo de medidas que uno realiza en pos de ese nivel de empresas son las que van a generar el trabajo a corto plazo por ejemplo yo nombro una después de que ampliaremos más el débito de créditos y débito de la cuenta corriente que te genera un impuesto directo que es un gasto hasta ahora bueno, se puede acreditar a la renuncia el 100% también hay posiciones de IVA que uno las puede pagar cada 90 días o sea, todo un paquete de medidas que son prácticas son ejecutables a corto plazo y que, bueno, ahí explicaremos cómo es la forma de inscribirse para categorizarse como empresa PYME en qué categoría si es micro, PYME o PYME 1, PYME 2 son distintos tipos de categorías en dónde dirigirse y, bueno, en el que tenga dudas ayudarlo a que pueda incluir este tipo de beneficios el día 26 a las 20 horas también aprovechamos esa reunión porque las PYME muchas de las PYME locales que la gente por ahí ignora la agropecuaria es generalmente una PYME agrícola pero es PYME y tiene este tipo de beneficios así que aparte de la mayoría que son las empresas que tenemos acá a nivel local de que es las agroganaderas o agrícolas locales también vamos a tocar un tema ese miércoles que es el DTL electrónico de autogestión el que está en el tema sabe que el ganadero tiene que sacar un permiso previo en Senasa de certificación sanitaria con su movimiento para cada vez que vende o cada vez que traslada bueno, ese movimiento se produce a veces por embotellamientos en la oficina por el gran aflujo de productores que tienen la misma necesidad en un mismo día este servicio ya lo instaló a nivel nacional se lanza uno puede hacer su autogestión en su mismo en su mismo hogar con una clave entra y saca y maneja su propio stock de permisos sanitarios para hacer movimientos de asieta con lo cual destrabamos la concentración de reclamo de este servicio y se hace más ameno para la persona que quiere autogestionarlo también eso nos facilita a corto plazo poder emitir guías en Santo Domingo porque nosotros ya tenemos instalado lo que es la parte de informática la parte de guías y nos faltaba ese arreglo con Senasa para gestionar una delegación como era tan complicado que eran pocos productores se obstruía en este momento con esto con esto de autogestión el propio productor puede sacar su DTE y nosotros a su vez emitir la guía en el mismo Santo Domingo con lo cual la persona se ahorra unos 100 y 100 y pico kilómetros que tiene que hacer para sacar un simple papel todos esos detalles son los que ayudan a los productores pymes y a los micropymes y esa es la función tratar de nosotros ser facilitadores de la actividad diaria que hacen los productores hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias! ¡Gracias!